Hola chicos, aquí tenéis un resumen de lo que soy capaces ya de hacer con lo que habéis aprendido si habéis hecho todo el ejercicio hasta ahora. Hay que añadir algunos conceptos más, pero ya podemos pasar a una fase de explicación más detallada y creo que soy capaces de hacer esto. Esto no es complicado, mirad, veis, esto es una isla, habéis visto, aquí al principio no tiene más dificultad, está yendo cómo sube el nivel del mar, los reflejos que se producen en el agua, el cielo al fondo, que es el HDRI. Y queda por comentar algunos detalles que, bueno, que vamos a pasar ahora a explicar. Fijaros también que esto también lo hemos visto, lo de la lava, a ver si sale aquí, veis cómo se movía la lava, veis cómo se mueve aquí la lava, que también lo vimos. Bueno, la segunda fase, para que se vea el trabajo, es la siguiente, voy a retirarme un poquito aquí y me voy a venir a esta parte del modo alambre. Estáis viendo, ¿recordáis ahora ya las cosas? Mucho mejor, ¿verdad? Como hicimos lo de la bolita, es lo de la barbacoa, y fijaros, veis, ahí está. Luego tenemos la malla, que ahora explicaremos cómo hacer esto de la malla. Y también queda por comentar otra parte que va a salir ahora, que es lo de la explosión. Ahora a ver si sale aquí, ¿veis? Esto lo recordáis también, ¿no? Y aquí veis esta bolita que saco y explota, y luego sale lo que serían los fragmentos de roca volcánica. Todo esto creo que soy capaz de hacerlo. Bueno, luego, esta parte de aquí, que estáis viendo aquí esta montaña, con su textura, con esta textura, pues tampoco es complicado. Así que vamos a pasar a ir explicando poco a poco cada uno de estos detalles. Por otro lado, la cámara, que también la tengo por ahí, la podemos ver. A ver, vamos, me voy a acercar un poquito y voy a bajar esto. Voy a subir un poco, un poco, ahí. Y un poquito más lo voy a subir aquí una cosita así. Bueno, pues ya tenemos esto aquí. La cámara era lo que interesaba ahora para explicar un poco la cámara. Y voy a poner los parámetros. Mira, ¿veis? Aquí tenemos lo del humo, ¿eh? Muy rápido. Y luego la cámara, ¿eh? Lo que ha ido haciendo el recorrido de la cámara. Luego, estoy viendo ahora un fondo que es el HDRI. A ver, si me alejo un poco y lo vemos mejor. ¿Veis? Aquí he cogido un HDRI. Y si me muevo, evidentemente aquí ya pierde todo el contexto de la cosa. Pero, si me acerco, ¿veis? Y hago la grabación desde este ángulo, ya hemos fusionado lo que es el fondo con la escena. No es complicado. Estéis viendo ahora la cámara, cómo va girando. Va a hacer un recorrido por toda la isla. Así que no es nada complicado. Ahora bien, hay que ir centrándose paso a paso en todo esto. Bueno, voy a parar el vídeo aquí y vamos a ir viendo cómo hacer una isla. Mira, hay un complemento que se llama editar preferencia. A ver si sale. Que se llama landscape. A ver, voy a buscarlo por aquí. Land, land, esto. ¿Veis? Lo tengo activado. Al haber activado este add-on o este complemento. Si encerrarlo aquí, quiere decir que cuando me venga aquí a agregar malla, dentro de malla me vengo para acá y abajo del todo, ¿veis? Ya tengo el add-on o el complemento activado. Cuando lo pulse, veréis que ocurre y sale todo este tipo de cosas. Entonces, desde aquí podemos crear un territorio, un relieve al gusto. ¿Veis? Aquí tiene un montón de parámetros. Y desde aquí podemos hacer el tipo de terreno que queremos, etcétera, etcétera. Bien. Una vez hecho esto, lo que os saldría es esta malla. A ver, esta malla que estáis viendo aquí, os saldría esto. Bueno, pues simplemente colocarlo en el escenario y ya quedaría. El siguiente paso saldría de esta forma, saldría de este color blanco. Ahora quedaría darle textura. También sabéis darle textura. ¿Eh? Nos íbamos a imagen, ¿recordáis, no? Seleccionábamos el objeto, nos íbamos a las imágenes y le dábamos aquí en imagen, el color, ¿verdad? Le dábamos la textura. Otra forma de hacerlo es incorporarle desde el shading, desde aquí, una textura más complicada. No es que sea más complicada, sino que eso, siguiendo este tutorial, lo tendríamos. Como veis, simplemente lo que he hecho ha sido colocarle una textura, llamándola aquí. Y si no os queréis complicar las cosas, también lo podemos hacer desde la UV mapping, desde aquí. Desde esta opción, podemos proyectar una imagen. A ver, me voy a venir para acá. Podemos proyectar una imagen en planta y quedaría de esta forma. Voy a ver si dándole, acercándome un poco más se ve mejor. ¿Veis? Aquí se vería ya la textura que vamos buscando. Le voy a dar a la letra A. Entonces, ya tendríamos aquí la textura aplicada. También hay un vídeo donde os explico un poco todo esto. Seguimos avanzando y ya tendríamos explicado un poco lo que es el relieve. Esto, en vídeo aparte, lo hicimos en lo de la fundición, donde se movía la bolita. Y tal, ¿verdad? Ahí se verá la bolita moverse, ¿veis? Ahí. Estáis viendo aquí la bolita, ¿no? Como la... Esto también hicimos un vídeo. Y vamos a hacerlo. ¿Veis? Luego, ¿cómo se hacía también? Pues para comprobarlo, nos señalamos aquí la bolita. Y fijaros que aquí están las claves que pusimos. Para que se moviera la bolita. En este punto ponemos la bolita aquí, que era lo del pincel. La pintura dinámica, ¿recordáis? La pintura dinámica se desplazaba hasta aquí el pincel. Luego el pincel en pintura dinámica se venía hasta aquí. Y así iba creando ese efecto que lo estáis viendo ahí. De lava fundente. ¿Veis? Bueno, vamos a seguir. Un poco así. Y seguimos comentando. Ya estaría explicado esto. Luego el humo que se vería aquí detrás. A ver, el humo. ¿Veis? El humo. ¿Eh? Todo también se sabía hacerlo. Dentro de... A ver. Dentro del layout era agregar un objeto. Dentro del objeto. Recordáis. Efectos rápidos. Y no íbamos a un humo rápido. ¿Eh? Nos creaba el dominio, que también hablamos de él. El flujo. ¿Eh? Etcétera. Y luego, este último no está explicado, pero no tiene mucha complicación. Lo de explosión rápida. Es sencillamente, lo explico en un momentito, agregar, no haya una esfera, por ejemplo. Tenemos... A ver dónde se encuentra la... Vamos a mover. A ver, muevo la esfera. La voy a traer aquí para que la veamos. Ahí. ¿No? Una cosa así, para que se vea la esfera. Y si queremos sacar aquí otra... A ver, señalando el objeto, lo que es la esfera, le decimos objeto, efecto rápido, explosión rápida. Y al haberle dado la presión rápida desde el fotograma número uno, cuando le demos a reproducir, esta esfera tenderá a romperse, a ver. ¿Veis? A fragmentarse como si fuera lava de volcán. ¿Veis? Como si fueran las piedras. ¿Veis cómo choca? Y se desplaza alrededor de la superficie. Y no traspasa. Esto es debido a otro... A ver, le voy a poner por aquí. A otra cosita que le hemos puesto dentro de los modificadores. El que hemos hecho ahora mismo, dentro de los modificadores, hay uno que se llama colisión. Entonces, y cuerpo rígido, ¿a quién dará? Colisión, en principio. Y luego aquí... Aquí... Está la opción de cuerpo rígido. ¿Se lo estáis viendo aquí, no? Bueno, pues jugando con estas dos cosas, vais a conseguir que la superficie, o sea, que no atraviese los objetos. Y la explosión, ya la estáis viendo, una explosión rápida. Y fijaros que rápidamente hemos hecho este efecto. ¿Qué le quedaría a esta esfera que hemos incorporado aquí? Sencillamente, darle la textura. Que también sabéis hacerlo. Nos veníamos a imagen. Y... Creábamos... Vamos a un fotograma, no me volvimos. Aquí, que es donde empieza la explosión, ¿verdad? Aquí, con estos... Seleccionados. Nos veníamos... A... A la textura. A ver si aparece por aquí. Y aquí, podíamos decirle... Que coloque... Este material. Un material incandescente, de color amarillo. A ver cómo queda. ¿Veis? Con... Luego, más cosas si queréis ver. Esto. Ahora aquí el vídeo. Y... Y del color amarillo. Puesto que ya... Ha salido incandescente a más de 1200 grados. La lava. Podemos pasarlo... A... Un cambio de color. Hasta aquí. Le ponemos... El fotograma. Porque también hemos visto los colores. Avanzamos un poco el vídeo. Y aquí entendemos que se va a enfriar. Se va a ir enfriando más rápidamente. Nos venimos al color. Y le bajamos... La luminosidad. Para ir apagando la... La lava. ¿Veis? Una cosa así. Y nos lo vamos trayendo más a los colores. Lo hizo. ¿Veis? Y en ese punto. Cuando ha llegado aquí. Desde aquí. Que estaba en amarillo. Hasta aquí. Habrá tenido que cambiar de color. Le doy aquí. Y... Cuando me desplace. ¿Veis? ¿Qué va a pasar? Pues... Desde este punto. Desde este fotograma. A este otro. A ver si me deja. Aquí. Vamos a darle a reproducir. ¿Veis? Se produce la explosión. Resbala por la... Y fijaros como va cambiando... El color. ¿Veis? No es difícil. Bueno pues. Todo esto. Está explicado. Quedaba por explicar la... La... La explosión rápida. Que estáis viéndolo aquí. Y... En océano. Porque estaréis viendo aquí agua alrededor. Este otro modificador que existe. Voy a salir fuera aquí. Y... Y este modificador se llama... Océano. Lo estáis viendo aquí. Desde aquí podremos crear... Eh... Un océano. Es como se mueve la ola. Pero este... Esto podemos... Hacerlo de muchas maneras. Es al gusto ya de... 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 Vuestro. Como queráis. Por ejemplo. Podéis crear la... La escala. El encrespado. Podemos aumentárselo. Que sea mucho más... Eh... Tenga más... Fuerza. El agua. Que tenga... Que tenga... Crestita. En fin. Podéis hacer muchas cosas. Ahora mismo está... Al haber modificado esto. Pues está otra vez recalculándolo todo. Eh... Pero desde aquí... Desde el modificador océano... Vais a poder... Eh... Retocar... Las cosas que queréis. Es importante... En todo esto... Aumentarle la... La resolución. Eh... Cuanta más resolución tenga... Más realismo tendrá la escena. Que no es el caso porque... Yo la máquina que tengo... Pues no es tampoco muy potente. Pero para poder entender todo esto... Creo que va bien. Bueno... Veréis también como... Eh... Al haber aplicado esto... Veréis como... Aumenta... El nivel de agua... Se forma aquí este charquito... Que está yendo ahí. ¿Veis? Y... No es otra cosa... Que crear el efecto de... Bueno... Como si... Pareciese que... Emerge... La... La isla... Y baja... Sube y baja... A ver... Vamos a darle aquí a reproducir... ¿Veis? Aquí el charquito como aumenta... Forma aquí una... Una especie de bahía... Inclusiona aquí la lava... Y... Los fragmentos... Se deslizan... Hasta llegar... A la... Al agua... Eh... Y ahí ya prácticamente se seca... O desaparece... ¿No? ¿Estáis viendo, no? Bueno... Pues... ¿Qué queda por explicar? Eh... Los reflejos estos... Que se consiguen... Dentro de lo que es... Este apartado... Eh... En IBI... Porque esto es IBI... Ya... A ver... Esto... En IBI tiene una forma... Pero si es que pasáramos... Esto... A... Lo que ocurre... Eso... Que no he querido... Tampoco... Porque la máquina... Se me hace mucho mal... La gente... Me voy a ir aquí a un fotograma... Como este... Y cuando pase de IBI... A... Cycles... Break... Como... Mejora bastante la cosa... Eh... En Cycles... Eh... El... La reproducción... Vamos a hacerlo aquí... A ver si lo cojo... Mejora bastante... Eh... El motor de reproducción de Cycles... Mejora... Lo que pasa es que... Hace más lenta la máquina... Y los resultados... Normalmente... Tienden a ser bastante buenos... Nosotros vamos a seguir trabajando en IBI... Y aquí en el muestreo... En este procesamiento... Si aumentamos... El número de... Este... Lo subimos al doble... Pues todo esto va a mejorar bastante... Me ocurre que cuando vayamos... A procesar... La animación... Eh... Pues tendremos como resultado... Eh... La lentitud... A la hora de hacer todos los cálculos... Que tiene que hacer la máquina... Y... Y creo que ya está todo explicado... Bueno... Me quedaría el fondo... ¿No? El HDRI... Eh... Lo que es la... La fotografía dinámica... Que... Desde esta opción que tengo aquí... Desde el shading... Aquí... Lo que hago... Es crear todo esto... Eh... Que aquí lo tenéis... Por si os hace falta... Lo tenéis aquí en el vídeo... De... Cómo cargar todo esto... Se pone... World... En el... En vez de tenerlo... Porque por defecto vendrá en objeto... Y os saldrá algo parecido a esto... Pues si lo cambiáis... A entorno... Podéis incorporar... En el entorno... Esto que estáis viendo aquí... Que se llaman nodos... Y este nodo... Hace alusión al... Al entorno... Que sería esto... Me voy a dejar un poquito... ¿Eh? Y veréis... Como desde aquí... Podemos modificar... Voy a quitar la... La cámara... Ahí... Desde aquí... ¿Veis todo este fondo... Eh... De nube? Pues... Yo desde aquí... Podemos coger y moverlo... ¿Veis? Voy a girar y lo estáis viendo... ¿Eh? Porque estoy en esta parte de aquí... Y desde aquí... De una manera muy cómoda... Puedo... Seleccionar el plano que me interesa... Como habréis podido observar... Como lo único que me interesaba... Era el cielo... Me he ido a una... A un fondo dinámico... ¿Eh? A una fotografía dinámica... De entorno... A un HD Ray... Y al colocar estos parámetros... ¿Eh? Mirad lo que ocurre... ¿Veis? Lógicamente... Si hago esto... Quedaría un poco raro... La escena... Entonces... ¿Qué hago? Venimos para acá... Buscamos... ¿Qué fondo queremos? ¿Eh? Que se... Que no es el que nos guste... O que se parezca un poco... A... A la escena... Lo subimos... Como he hecho aquí... A ver... Aquí estoy rotando... Lo giro aquí un poquito... Y desde aquí ya... Lo elevo... A ver... Desde la Y... Ya... Lo subo... ¿Veis? Y ya... Incorporo... El escenario de la nube... Estáis viendo aquí al fondo... Con... La isla... Y los parámetros... Que hemos... Hecho... Os dejo también aquí... La... La forma de hacerlo... ¿Eh? Coordenada... Un valor... Esto es... Por supuesto... Gracias a otros vídeos... Que he ido viendo... Esto no... El conocimiento... Viene... A base de... De... De ir aprendiendo... De ir poco a poco progresando... De dedicarle tiempo... Y que... ¿Veis? A la hora de girarlo... Ya me he venido a la parte del HDRI... Y fijaros que efecto más interesante me produce... Luego teníamos estos resplandores... Estos reflejos... Que también se podía... Lograr... Desde... A ver... Salgo ya de aquí... Me voy al layout... Porque estábamos en shading... ¿Eh? ¿Recordáis? Y dentro de shading... Había activado la palabra... Entorno... Que es... Con lo que me interesaba... En fin... Controlar... El fondo... Para... Para lograr... El cielo... Nublos... Nuboso... Y ahora me vengo aquí... Al layout... Y aquí está... ¿Veis? Efecto... Como aquí... Tiene una sensación de... De horizonte... Muy interesante... ¿No? Y luego fijaros... El resplandor... Esto que estáis viendo aquí... Estos brillos... Si se los quito... ¿Veis? ¿Qué ocurre? ¿Notáis la diferencia? ¿Eh? Le he quitado ese efecto... Y aquí pues la opusión... Esto hace que aumente más la máquina... O sea que la máquina... Tenga que trabajar más... Pero... El resultado... A ver si... Me alejo un poco más... Se podrá ver mejor... Al poner resplandor... ¿Veis? Ese efecto de niebla... Se lo da la máquina... Y el de oclusión... Pues la verdad es que no hace tampoco... Aquí... ¿Veis? Un pequeño efecto... Y aquí otro... Y aquí otro... Esto ya es... Para aprender a... A través de una curva nube... Que era desde aquí... Al agregar... Para crear aquello era... Recordáis... Desde la curva... Esta... Creamos un círculo nube... Y desde ahí podíamos modificar... Anclar la cámara... Para que girara siempre en torno a la... A la isla... Etcétera... Etcétera... Creo que está todo... Más o menos explicado... Y... Y hago aquí un resumen... De... De todo esto... Recordad... Esto es el modo de las luces... El modo de renderizado... El... Lo que yo llamo... Un modo de trabajo... El modo alambre... El modo radiografía... ¿Eh? Y cuando no queramos ver... Eh... Todas estas cosas... Pues sencillamente... No veníamos aquí... Y se lo quitábamos... Y ya se veía la escena... Perfectamente... Por último... Nos venimos aquí... ¿Eh? Y ya tendríamos... Todo eso... ¿Ok? Bueno... Pues espero que os haya gustado... Y... Chicos... Seguimos avanzando... Mucho ánimo... Paz... 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 Gracias.